Apreciados participantes, después de observar este video, ustedes estarán en capacidad de identificar herramientas TIC para establecer comunicación, en este caso específico el correo electrónico. Además, aprenderán las normas de etiqueta para enviar mensajes. Vamos a empezar por comprender qué es un correo electrónico, también llamado email. Es un servicio en la red que permite al usuario enviar y recibir mensajes, incluyendo distintos formatos de archivos. Además, les permite hacer gestión de sus contactos, es decir, tener el control sobre los contactos personales y sobre aquellos que tenemos en las redes sociales, y gestionar su agenda, ya que pueden compartir tareas con otras personas y crear avisos de tareas y fechas pendientes. Sin embargo, tengan presente que hay normas de etiqueta o comportamiento a la hora de escribir mensajes, como por ejemplo, escribir correctamente los correos, limitar el tamaño de los mensajes y la cantidad de archivos adjuntos, escribir un asunto que permita saber de qué se trata el mensaje, incluir saludo, cuerpo y despedida, entre muchas otras que permitan una comunicación concreta y fluida. Ahora la pregunta estrella, ¿dónde pueden crear un correo electrónico? Pues ustedes pueden elegir entre varias plataformas de correo que son sencillas de utilizar. Las más conocidas son Hotmail, Outlook, Gmail y Yahoo. Como pueden ver, en la red hay múltiples plataformas que les permiten crear correos electrónicos, y ustedes pueden elegir el que más se ajusta a sus necesidades o con el que más se les facilita el uso. Así que manos a la obra, ya pueden crear su correo electrónico. Ahora los invito para que sigan adelante con el estudio de este módulo, revisando el contenido del recurso y la guía del estudiante, y realizando los ejercicios que encuentran a continuación.